cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy les voy a platicar y les voy a presentar a china accesorios así como lo viste en el título de este vídeo pues ellos son importadores directos de papelería kawaii yo creo que son de las cuatro tiendas importantes en importadores de papelería donde pues la mayor parte de los comercios de ciudad de méxico centro se se surten y bueno pues ellos se encuentran en calle manuel de la peña y peña número 17 dentro de la plaza 17 en el local 41 y 42 ellos ya son proveedores 100% confiables de hecho aquí en el canal al principio cuando subíamos los vídeos de compras pues siempre se los presenté por ahí tenemos vídeos de compras con ellos igual y si gustan buscarlos están se encuentran más abajo y les muestro a detalle como cierto tipo de mercancía recuerden que puesto todo todo el tiempo por lo regular entre cada 15 y un mes llega mercancía a este tipo de tiendas y te platico pues ellos son uno de los importadores en papelería kawaii muy importantes dentro de ciudad de méxico recuerda que también puedes y ahí dentro de peña 17 vas a encontrar en la planta alta a booker jot que ellos también son importadores directos y son mexicanos ya también tenemos vídeos de recorridos de esa tienda otro de los importadores directos es de otro vídeo que les también les mencioné donde se causó mucha controversia por yo haberles contado acerca de ese importador que espero que con este no me pase porque anteriormente había pedido un permiso para grabar y pues la chinita no quería no sé si ya alguna de las compañeras haya entrado no la verdad desconozco pero hasta donde yo me quedé no me lo no me permitieron grabar y bueno pues ellos también son yo creo que te platico de los cuatro importantes importadores directos el hecho de ser importador directo quiero que ustedes comprendan que es mercancía que no van a encontrar en todos lados por lo regular se caracterizan por traer ellos pues su propia mercancía como su propio estilo y ellos venden papelería muy pero muy bonita aparte de papelería también vas a poder encontrar juguetes vas a poder encontrar accesorios para el cabello todo absolutamente todo lo que ellos venden es 100% kawaii o sea la verdad es que si quieres surtir una tienda ellos son una buena opción revisen envíos a toda la república y pues siempre están activos siempre traen novedades todo todo el tiempo y son 100% recomendables recuerda que al final de más bien en el primer comentario les dejo fijado toda la información así como para que ustedes puedan contactarlo por vía whatsapp o por facebook que también puedes checar que es esta página en la que yo les estoy mostrando ahorita todo lo que lo que tienen en existencia yo sé que si ustedes van les va a encantar esta papelería y de igual manera pues recuerden que en los vídeos pasados les mostré un importador directo de mochilas coreanas de bolsas muy muy premium y por así tal cual como un vídeo como éste y gracias a todos los que llamaron gracias a todos los que fueron y nos mencionaron pues posteriormente la chinita nos contactó y ya está ese vídeo arriba donde nos dan recorrido de toda la tienda es para que ustedes se den cuenta la importancia que tienen estos vídeos cuando ustedes van y mencionan que lo vieron con nosotros pues la verdad es que si causa un gran impacto para el chinito sobre todo cuando no hay esa confianza como para realizar un vídeo y yo creo que pues esta tienda vale muchísimo la pena que todos lo conozcan que todos sepan todo lo que hay aquí y chécate los precios están de locura obviamente es como todo hay lugares donde podría estar un poco más barato por pesos entonces si es cuestión de que ustedes se se chuten todos los vídeos y pueden ir haciendo como sus propias anotaciones en donde sí en donde no de igual manera pues ustedes conocen más tiendas o hay más sugerencias con mucho respeto les pido que también nos dejen esas sugerencias en la parte de abajo porque también es una de las cosas no lamentablemente siempre y yo lo observo por ejemplo en mis vídeos que para hacer comentarios malos o para hacer comentarios despectivos para criticar ya sea mi trabajo la tienda lo que sea tengo 50 mil comentarios y cuando son buenas tiendas cuando hay que dejar un apoyo pues lamentablemente nadie opina entonces si me gustaría recuerden que yo respeto mucho las opiniones sean buenas o malas ya que a mí me gusta escuchar de todo y si ustedes conocen más tiendas económicas o algún producto que estamos viendo ahorita se encuentra más barato en otra tienda pues pues estaría padre que ustedes también nos compartieran y compartían a toda la comunidad para que la comunidad también sepa dónde pueden ir a comprar vaya porque recuerden que en esto del comercio pesos son pesos de ganancia o de pérdida entonces eso es muy importante y común que como una comunidad que somos una familia pues nos podamos apoyar con mucho respeto en qué tiendas podemos encontrar cierto artículo más barato recuerden que no todas las tiendas lo tienen todo si no sería eso una realmente un sueño que todas las tiendas tuvieran todo entonces si obviamente te repito así hay como mercancía un poquito más elevada o más barata entonces todos sus comentarios aunque ustedes no los crean no lo crean entre todos pues la verdad nos va funcionando así es que nosotros vamos a ir cazando mejores precios y bueno pues esto sería todo de mi parte ojalá de verdad nos puedas mencionar a mí me encantaría poder realizar un vídeo de esta tienda y bueno pues nos vemos en un próximo vídeo ya los próximos vídeos también van a estar muy muy buenos los espero y les deseamos de corazón un excelente inicio de semana que les vaya súper bien en sus ventas y sus negocios los dejo con el resto del vídeo bye y 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